La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pensemos en los pueblos petroleros Particularmente la necesidad me empuja a mí, en base al desgaste administrativo ante los distintos gobiernos, a ganar las calles y utilizar la metodología piquetera. El gobierno de la nación encabezado por el corrupto hijo de puta de Duarte Pensemos en los pueblos petroleros En este país, hasta el año 89, no existían los piqueteros, porque acá había trabajo, cada uno se ganaba su sueldo dignamente. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Implicó un miedo de la clase política y del poder político en general a que esto se vaya de las manos. La criminalización de la protesta, como toda criminalización de cualquier naturaleza que sea, se utiliza como control social. Habrá políticos presos, habrá militantes presos por otros delitos. No creo que haya nadie preso por una manifestación social. Gracias por ver el video. Ese es el fundamento que yo tengo para decir que en su momento el piquete era directivo. Es decir, yo tengo derecho a expresar, yo tengo derecho a exigir que los poderes públicos sean escuchados, yo tengo derecho a la protesta, si bien así no lo dice la Producción, pero bueno, se interpreta de esta manera, pero también el semejante derecho a circular. Es decir, mi derecho termina donde comienza el semejante. Digamos, esa frase no dice absolutamente nada. Es más, alguien que quiera defender la protesta podría decir lo mismo, mi derecho termina donde termina el suyo, entonces yo no entiendo por qué, digamos, usted no respeta mi derecho social. En Estados Unidos, la Corte de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha dictado un fallo donde reconoce a los movimientos de protesta en la calle y entre los fundamentos dicen que la gente sale a protestar a la calle porque la gente común no tiene acceso a los medios de comunicación. Entonces, la única manera que tienen de hacerse oír es salir a la calle y que la gente conozca su protesta y que la gente la suma como propia y los apoye con una actitud pasiva que significa, bueno, hagan la protesta. Digo, no da lo mismo cualquier tipo de protesta, pero este tipo de protesta, por lo menos en muchos de los casos que tenemos frente a nosotros, nos hablan de urgencias vinculadas con derechos fundamentales sistemáticamente violados. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto se entrecruza o converte con esa coyuntura nacional que es la de un gobierno que busca disciplinar a un movimiento que es fuertemente contestatario. Frente a estos pobres es posible utilizar herramientas que se usan a diario en el sistema punitivo pero que tienen una nueva significación que es tratar de frenar lo que está surgiendo de los barrios marginados. Ya no es que te mandan a la policía, te van a enterar, te mandan a la policía, te cagan los palos, dos, tres bastones, bancáte los dos, tres bastones y ya está. Ahora no, te enchufan causas penales, te meten en cana. La realización progresiva de los derechos humanos de naturaleza social es una cuestión política. Entonces no se puede convertir una cuestión política en una cuestión judicial. Acá no se hace política, acá en este despacho se aplica la ley y en este tribunal en general, en este edificio y se trata de compatibilizar los derechos. Existe un derecho al libre tránsito, existe un derecho a la protesta, hay que compatibilizarlos y hay que tratar de vivir en democracia respetando el derecho a la semejante. ¿Piensan cuestiones básicas de derechos con el Código Penal en la mano y no con la Constitución en la mano? Cuando uno piensa con el Código Penal en la mano, la cuestión que uno se pregunta, la pregunta que uno se hace es, ¿qué nivel de castigo es el nivel de castigo adecuado? Cuando uno piensa desde la Constitución, la idea es la contraria, es ¿qué nivel de protección? ¿Cuánta protección necesita? ¿Qué es lo que está importante ahí en juego? ¿Cómo queremos vivir juntos? El proceso de criminalización yo creo que es algo más complejo. No tiene que ver solamente con la judicialización, sino que tiene que ver con la voluntad política que tiene acceso a los medios y la propia política de los medios de denostar, descalificar un fenómeno social como el que encarnan los piqueteros. Pusieron a la ciudad al borde del colapso, borde del colapso. No se puede circular, uno paga patentes, seguro. Me decían que allá en Inglaterra la policía les corta el cuello y hacen esto. ¿Qué va a hacer con los piqueteros, presidente? A mí es que se cubran la cara y que esté con los palos, es cierto temor, ¿no? Ustedes no conocen, amigo, lo que yo pienso, ¿eh? Están cometiendo un delito, están ocupando la vía pública, por lo tanto deben ser desaludados. Si ustedes observan los titulares de un diario como Clarín, además de La Nación, aparecían términos avance piquetero, copamiento piquetero, ataque piquetero. Realmente había los diarios que parecía que estábamos en un país en guerra y que había un movimiento, una facción de la sociedad que quería hacerse del poder. Los jueces también miran televisión y los fiscales también miran televisión. Y son los que, de alguna manera, van recolectando toda esa información, como ese caudal de simbolismo, que después lo transforman en una causa judicial.